¡Suscríbete al canal! Como chotas me encontraste Eso no viene al caso, preciso tu ayuda Vete a la mierda Chris Dame más jugo de manzana por favor Cancela la orden Me quiero cortarla Suficiente ¿Qué putas quieres Repfil? ¿Qué putas quieres Leon? Basta Gil Bueno Leon mira Por favor no me dejará de hinchar la concha hasta que lo ayudes Buenas noches esta vez si te doy bola Mira En serio preciso que te cojas a mi hermana Si piensas que tendría que cogerme a Gil Sos un pelotudo porque estuve con ella en todos los apocalipsis zombies Si no hay forma de que sienta algo por ella o nadie más ¿Así que querés que me coja a tu hermana? Ni en pedo Gil Te necesito para continuar el linaje Redfield Ni en pedo Gil La puta madre Leon